El tema competencias es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años. Realmente competencias laborales se crearon en el 90, en 1990, y competencias de empleabilidad se empiezan a hablar a partir del 2000. Es una temática que atraviesa a todos, a docentes, graduados, posgraduados, y que es para el medio muy importante. Por eso hemos elegido exponer sobre el tema. Yo, en general, hago la apertura hablando de los conceptos generales, de qué es competencia, qué es empleabilidad, cuáles son las metodologías para determinar la empleabilidad, ¿no es cierto? Y también las experiencias que veo en esta jornada sobre la gran presentación de ponencias sobre el tema. Y justamente, ¿qué es la empleabilidad? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son los criterios que nos mencionaba recién? La capacidad es la capacidad que tiene la persona para responder a las demandas de un empleador de acuerdo a lo que ese empleador pide. Pero cada sector, dentro de las organizaciones, de las industrias, de las empresas, tiene, a su vez, determinado cuáles son los indicadores de empleabilidad. O sea, cuando una persona es empleable, ¿qué capacidades debe tener la persona para que adquiera un primer empleo, mantenga su empleo y pueda conseguir un nuevo empleo? Y además de estas características, de estos aspectos, ¿qué otras cuestiones se están debatiendo hacia el interior de la disciplina, del área de los recursos humanos? ¿Qué cuestiones aparecen? Aparecen innumerables cuestiones que han ido desarrollándose, porque la Administración de Recursos Humanos hoy en día tiene una mayor amplitud de conceptos y una mayor cobertura explicativa. Hoy es mucho más importante a través del tiempo. La otra mesa redonda que hay después de empleabilidad es sobre ética. La ética en las empresas es un tema ampliamente debatido. Pero asimismo, dentro de las ponencias, nosotros tenemos distintas temáticas sobre los roles de los docentes de recursos humanos, los roles de los alumnos, el empleo de la tecnología, los aspectos emocionales de los recursos humanos que hoy son aspectos, tecnología y emocionalidad que se tienen en cuenta.